Señor, con la alegría que trae este día, te agradezco por darme una nueva oportunidad para apreciar este bello amanecer. Amado Dios, gracias por reinar en mi vida, por tu compañía en todo el tiempo. Por cada fortaleza en mi debilidad. Por tu consuelo en la dificultad, por tu provisión, por tus enseñanzas, por tanto amor, por tanta tranquilidad y por tus bendiciones. Señor, te entrego este día que comienza y con todas mis fuerzas y mi fe me apoyo en ti. Permite que este día esté lleno de brillo y alegría. Amén. Buenos días.